Bueno, pues definitivamente es un viernes de manteles largos, diría yo, por la calidad de las presencias que tenemos hoy para platicar con ellos y para entrevistar y para que usted conozca de diversos temas. El doctor Gumesindo García, quien está aquí con nosotros, también nos concedió un espacio dentro de una agenda complicada. Es doctor por la Universidad Complutense en Derecho, maestría en Derechos Humanos, específicamente por la misma institución. Fue procurador de los Derechos Humanos en Michoacán. Y bueno, una larga trayectoria, muy vinculada toda al tema de esta nueva rama del Derecho, que son los Derechos Humanos. No tan nueva, pero que todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad, como se dice Gumesindo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Alcantar, don Araldo, muchas gracias por la oportunidad de estar en ese espacio. Bueno, estás dando un curso dentro de la maestría que acaba de establecer la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, junto con una universidad española, entiendo, ¿verdad? Sí, es la Universidad de Granada. La Universidad de Granada. Y me corresponde el módulo sobre la protección jurídica de los Derechos Humanos, es decir, hablar qué instrumentos existen en México para proteger derechos humanos, digamos los recursos con los que los ciudadanos se defienden contra el poder, y también qué recursos tiene el ciudadano cuando ha agotado estos recursos, o cuando hay alguna causa de excepción, como la desaparición forzada de personas, que no están obligados a agotar estos recursos y pueden ir ante instancias de carácter internacional. Bueno, y ese es un tema del que yo particularmente quiero conversar contigo, porque hoy vemos que las jurisdicciones nacionales están como… se han vuelto porosas al tema, sobre todo específicamente en el tema de los derechos humanos, a través de los tratados internacionales y de, bueno, diversas experiencias. Acabamos de ver cómo un grupo de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino y yo creo que marcó en definitiva lo que fue el tema de Ayotzinapa, de los desaparecidos de los 43. ¿Estamos en un mundo ya realmente globalizado donde las naciones o los gobiernos no pueden hacer lo que quieran? ¿Estamos supervisados internacionalmente? ¿Todavía los gobiernos pueden darse el lujo de rechazar ciertas observaciones, como el caso de las Cortes Internacionales, doctor? Bueno, estamos en un modelo global de derechos humanos y esto permite que el aseguramiento de los derechos y libertades de los ciudadanos no dependa únicamente del poder de un Estado, es decir, de un país, sino el derecho internacional ha querido fortalecer este aspecto para evitar que el poder público pueda avasallar la dignidad del ser humano, es decir, le va acotando límites desde afuera, pero ese desde afuera, que es el tratado, el país cuando lo firma se convierte en derecho interno de fuente internacional. Pero luego nos tardamos en actualizar nuestras leyes. Sí, pero lo interesante es que no existe la obligación, es decir, perdón, no es necesario hacer una ley interna para que el tratado tenga vigor, el tratado entra en vigor desde el momento en que se cumplen las formalidades para incorporarlo al derecho mexicano. Lo que sí, si hay un artículo en el Código Procesal Penal, en el Código de Justicia Militar, en el Código Penal Federal, que choca, que es incompatible con el tratado internacional, el Estado mexicano tiene obligación de adecuar el derecho interno al tratado internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el último intérprete de derechos humanos, y agregaría afortunadamente, porque hay temas que nos preocupan como ciudadanos, y sobre todo en la enseñanza universitaria, tenemos que fortalecer la cultura y legalidad con los estudiantes y mostrarles la importancia y la fuerza que tiene el derecho internacional para proteger a la sociedad. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2001, en el caso La Última Tentación de Cristo, es importante esta referencia porque obligó al Estado chileno a modificar la ley suprema, la constitución que contenía la censura previa, que en este caso, en ese litigio, fue por una película que no se permitió proyectar. Entonces, ¿no gobernaba la Junta Militar todavía? Había rasgos todavía, porque la constitución chilena de 1980 fue firmada en el marco de una dictadura militar. Hubo un constituyente, y le agregaríamos militar ese fenómeno, incluso los militares escogían magistrados de un órgano que se supone garante de los derechos humanos, de las democracias, los tribunales constitucionales. A ver, pero este ir a remolque, llevar a los gobiernos desde distancias internacionales para que cumplan con los derechos humanos, no también es síntoma de un cierto retroceso. No deberíamos estar a la vanguardia de nuestras naciones. Digo, tenemos una tradición jurídica, tenemos una corte que creo que ha hecho un buen papel, tenemos pluralidad en los órganos legislativos, hemos tenido ya alternancias en el poder, todavía tenemos rezago en derechos humanos, ¿qué hace necesaria esta especie de vigilancia externa, doctor? Desafortunadamente sí, mientras exista un caso. ¿Por falta de voluntad política? Son muchos factores, son muchos factores, jurídicamente no, porque jurídicamente, afortunadamente, existe la obligación de los estados que firman tratados de generar este tipo de interacción entre un tribunal nacional, si no protege al individuo, puede buscar cobijo en otro órgano internacional, como es el caso de los 43 desaparecidos, que no agotaron los recursos internos, en este caso no presentaron el juicio de amparo ante los jueces de distrito, sino decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar medidas cautelares. Y será el sistema interamericano el que va a decidir el tema de la violación. El asunto, para que quede cerrado, yo lo visualizo mucho ante la Corte Interamericana. Se agotarán en el expediente principal de la Comisión Interamericana los trámites, seguramente habrá un informe de fondo que es el equivalente a la sentencia y que va a señalar esta responsabilidad internacional del Estado mexicano. ¿Podrían llevar a juicio a funcionarios mexicanos? De hecho, las decisiones de los órganos internacionales se basan en un principio que se llama reparación integral de derechos y uno de estos puntos de la reparación integral de los derechos es de que se castigan a los responsables. Por supuesto que las decisiones, los órganos internacionales no imponen sanciones, pero los puntos no son motivos... Le ordenan al país. Sí, determinan que realicen una investigación. Todos los casos de masacres, desapariciones forzadas, detenciones, torturas, que han sido resultado... Por cierto, en este sentido, hay una resolución del Comité contra la Tortura contra el Estado mexicano. Esta se notificó el 24 de septiembre del 2015. El Comité contra la Tortura también es un órgano internacional, aunque no se denomina tribunal, pero emite sentencias y a partir de que un individuo presenta demanda, que se llama escrito de comunicación o petición individual, fueron el caso de cuatro personas que detuvieron en Rosarito, en las playas de Rosarito, en Tijuana, y que fueron sometidas a un proceso penal federal. Se adujo práctica de tortura a las cuatro personas. Una perdió la mandíbula por un cachazo que le dieron, otro perdió el oído, y así hubo lesiones muy graves y que no se encontró una respuesta en la justicia mexicana y que la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas prevé un mecanismo de acceso a este órgano llamado Comité contra la Tortura y dictó una resolución, una sentencia contra el Estado mexicano donde establece que se investigue para imponer responsabilidad penal a los infractores de tortura contra las víctimas. ¿Los autores materiales? Sí. ¿También hubo quien estuvo a cargo de su operación? Todo, la investigación, y le tienen que dar cuenta al Comité contra la Tortura. Hay otros organismos, no solamente la Corte Interamericana, juega un papel muy importante. Yo creo que estos organismos, en el modelo global, juegan el factor de determinación de un elemento de la democracia constitucional, el respeto a los derechos humanos. Incluso las políticas legislativas tienen que estar acorde al derecho internacional. El legislador, los partidos políticos, no pueden negociar la libertad ni la dignidad de los ciudadanos. Oigan, en las Procuradurías de los Derechos Humanos, o las Comisiones de Derechos Humanos, las seguimos viendo como órganos sin dientes, no son coactivos, dependen mucho de que se acepten o no sus resoluciones. Creo que hay incluso dos casos en el país donde son órganos del gobierno estatal, parece que Nuevo León y algún otro. ¿No es necesario caminar también a una mayor autonomía? Bueno, la autonomía sí, es innegable, tiene que estar en la Constitución. ¿Hay mayor fortaleza legal que pudieran aplicar sanciones directamente? No, en eso sí tiene que mantenerse, porque, digamos, dentro de los mecanismos de protección de derechos humanos en México, está el juicio de amparo, que es el que obliga. Las comisiones tienen más flexibilidad, son menos formales, sin que quiera decir que el amparo no se deba despojar de las formalidades excesivas que tiene, es un mecanismo muy técnico. Y a un ciudadano común no sería, por ejemplo, si tiene un tema de insuficiencia renal y quiere un medicamento y las autoridades dicen que no tienen dinero, el juez de distrito, en cuestión de una hora o dos horas, puede ordenarle a cualquier autoridad, incluso al Secretario de Salud, al Congreso de la Unión, una partida presupuestaria. O sea, incluso si el medicamento no existe en México, la orden del juez federal puede ser y las comisiones de derechos humanos... Que los consiga donde existen. Sí. Incluso al grado de que se tenga que desarrollar la fórmula en el país para abatir los costos de traerlo a otro país. Y en el caso de las comisiones, yo creo que son un espacio importante porque son más flexibles, orientan al ciudadano y tienen un contacto importante con ustedes, con los medios de comunicación, porque es una naturaleza de esa función. Yo creo que también ha servido de mucho el ciudadano para poder permitir el acceso a la justicia frente a situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que deben ser un complemento. De pronto vemos también que se multiplican las instancias donde un ciudadano puede combatir resoluciones del Estado, cosas que le afecten. Tenemos tribunales de lo contencioso, tenemos procuradores de los derechos humanos, tenemos institutos de transparencia, a los que se puede ir a litigar también el acceso a la información pública. ¿No iría a una tendencia, no sé, más facilitadora del recurso hacia el ciudadano a una integración de todo esto? Es que hay distintos rubros, distintas afectaciones y si tenemos este sistema de garantía, es decir, medios de protección de derechos humanos tan amplios, quiere decir que tenemos un problema. Es decir, en la sociedad mexicana frente al poder hay una vulneración y hay mecanismos que son nuevos porque permiten también combatir violación de derechos humanos entre particulares. Por ejemplo, el amparo a partir de 2013 procede en ciertos casos contra actos de particulares que pudieran vulnerar derechos humanos. Por ejemplo, escuelas privadas pueden ya considerarse como autoridades. Bueno, tienen una función pública concesionada que es la educación, ¿no? Sí. El transporte público concesionado también va a colocarse como el equivalente a una autoridad por el tipo de función que realiza. Muy bien. Una última pregunta, doctor. En materia de que se extienda la cultura de los derechos humanos, que la hagamos nuestra, en México, ¿cómo ven las cosas? O sea, que el ciudadano sepa que puede recurrir a eso. Y también el riesgo de que de pronto esto pueda ser politizado, como también suele ocurrir, ¿no? Bueno, es el tema de la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad. En el caso, la educación juega un papel fundamental. Las universidades, sobre todo las facultades de Derecho en la formación de profesionistas, los organismos autónomos de protección de derechos humanos, como la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, juegan un papel importante en la sociedad para educar, para orientar a la persona y también a la autoridad para que se conduzca en el marco del Estado de Derecho. Es decir, cuando hablamos de principio de legalidad, nos referimos algo más allá que la ley. Es decir, que los poderes públicos, todos, sin excepción, son poderes constitucionalmente limitados. y cuando el ciudadano, cuando bajo distintas trincheras los comunicadores fiscalizan la actuación o la omisión de la administración o de cualquier poder, eso genera un importante factor en la democracia que es la libertad de expresión, la libertad de información, porque va a generar hacia el auditorio una opinión y se va a gestar una decisión y se va a escoger los puntos de vista. Y eso cataliza el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Y yo creo que muchas veces la autoridad utiliza como discurso ah, esa opinión es una cuestión política, ¿no? Hay que enseñar a la autoridad que es una cuestión estrictamente jurídica y por lo tanto la cultura de la legalidad tiene que ser someter al poder al imperio del derecho. Muy bien. Pues creo que sí nos queda por caminar en ese sentido. Sí, bastante. Usted es el que sabe. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el doctor Gumecindo García. Es, bueno, lo dije ya, es catedrático también, ¿verdad? Sí, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Algo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Algo y especialista en el tema de derechos humanos con estudios de posgrado en la Universidad Compolutense, pero además con experiencia práctica. Sí. Procurador de los derechos humanos de Michoacán también. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hago un corte, vamos a platicar cuando regresemos con José Luis Romero Hicks, es el presidente de la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional aquí en Guanajuato. Gracias.